El bailarín y coreógrafo Nacho Duato ha sido galardonado con el premio Max de Honor que concede la Fundación SGAE. El artista que ha recibido este premio con gran alegría dirigió la Compañía Nacional de Danza durante dos décadas. Lo recibo con humildad y con muchísima alegría. Me gusta especialmente que me den este premio porque es de la SGAE y es una carrera. Aunque mi carrera no se acaba nunca, pero bueno, llevo ya muchos años al pie del cañón, 30 años dirigiendo y más de 40 bailando de modo que se le puede llamar una carrera. El artista se ha atrevido además a hablar de política y ha reconocido que sin la formación de Pablo Iglesias el salario mínimo vital nunca hubiese sido una realidad en nuestro país. Mira, ya tenemos el salario mínimo vital. ¿Por qué? Porque ha venido alguien y se ha puesto con el puño en la mesa, ¿no? Votes o no votes a Podemos, pero si no estuviese Podemos el salario mínimo vital no lo hubiésemos visto ni de lejos. Una determinación que cree que podría ayudar al mundo de la danza a tener una mayor representación y protagonismo. Y entre otros asuntos dotar de un teatro a las principales compañías. España es el único país en Europa que no tiene teatro con compañía propia, ni de ópera, ni de teatro dramático, ni de ballet. Es un desastre, ¿no? Pero por un oído les entra y por otro les sale. Les da lo mismo. Yo creo que ni sienten vergüenza. Y es vergonzoso. La pandemia del coronavirus ha tenido como consecuencia la cancelación de cinco estrenos en todo el mundo. Eso sí, el artista ha indicado que confía en que la sociedad salga más reforzada de esta crisis.